¡Cocoray! ¡No me gustó! ¡No! 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 ¡Se me re mal la chota! ¡No! 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 ¡Se me re mal la chota! ¡No! Bueno, por lo menos no dijo nada. Desubicado, porque ya me iba a poner celos. ¡Ey! ¡Ey! Amigo, ¿pero posta vos flayaste que tipo mea porno sin fidelidad? ¿Qué es lo que te digo de nuevo? Nada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Vos flayaste que ve porno sin fidelidad posta? ¿Qué pasa cuando lo flayaste, o sea, arreglaron con la Tuli? Cuenta, si vos ves porno de... ...como hacerla, o sea, lo estás poniendo. No, es lo mismo, era... Pero es como un flá oscuro. ¿Tú sabes que estás con la Tuli no me das más porno? O sea, como que a Tuli se pone video de Pimbo, digamos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y si vos te ponés video de Pimbo? Sí, eso significaría que me gusta el Pimbo. Pero estoy con la Tuli. No, bueno. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Qué mierda! ¿Qué mierda? Vos estás en la mentira De que un día van a encontrar a una guache Y van a vivir feliz de por siempre en un castillo Y eso no existe amigo Perdón, perdón Perdón, perdón Amor, la re oscura Retirate A mí vos crees que la tonelita gira es para siempre Sí Sí Bueno Tiramos un poco las oscurísimas No mirá, no mirá Como limpia porque ha venido la Tully ¿Qué pasa? ¿Tienes cortito, pa? No, pero acá se quedó a dar vuelta Amigo, te estoy encarando La sociedad tiene más bien Amigo, no me haces de que conozcas a la Tully ¿Qué te pone el alente? ¿Qué te pone el alente haciéndote él? Sí, mirá Es así, mirá ¿Tiempo a ver? ¿Qué me vas a decir? A ver qué halago me vas a dar Novia Así me mirás Como diciendo así Yo limpié Y te felicito Gracias por hacerlo una vez Papá No tenía la remera del mismo color que el pelo Yo pienso que es de la banca Esta es más marihuana No, amor, te tardaste una banda para ponerla a correr Pero se la puse bien A ver, a ver Esta chica esta ¿Es tu novia, no? ¿No? Ailén Ailén Sí, hablo con ella Ah, bien ahí, perro Felicitaciones, loco Bien boba, eh Gracias No, 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 porque leí algo ahí que tiene novio a Marquito Y dije, eh Entonces pregunté y me pusieron Ailén, Ailú, Ailán, no sé Ailén, Ailén, Ailén Sí, sí, yo, yo Sí, yo, por eso estuvo ahí, claro Por eso, digo, y Que había jugado y dije Ah, sí, ustedes estaban todo el tiempo juntos Bueno, era normal, están todo el tiempo juntos Y bueno, pa Sí, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Y Ailú? Jugate de nueve ahí, pa Anticipate la jugada Ya, bien Viste el famoso mucho pa Claro, ahí, viste bien ¿Vos? ¿Vos? La chica esta es tu novia, ¿no? Eh, vos querés decir que está más fuerte la Milu Army O la tú, lo que Army Ay, no sé, están muy pegados los chamos Lo tienen a Alcuna hablando de él Mmm, eso es verdad Está muy pegado Está muy pegado, ¿o no? Sí ¿Y esto? No, me gusta esta vez Piénsalo 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 ¿Vos te te cuenta cómo se contagian entre ellos cuando están bien zorras? Ponés ahí para Loki y para Tully Ya lo vimos Ah Loki Ya lo vimos, ya te dijeron que eras lindo Te lo pongo si querés Bueno, que quieras Te lo pongo, digo Tienes una vista Tienes una vista así Piénsalo Piénsalo Bueno, estás pillas Bien Ponerme un tema y lo meto en algún lado Eh, ¿cuál? 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 Ponme un tema y lo meto en algún lado ¿Vivas a hacer? ¿Cuál? 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 ¡Ah! 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 Suena muy bien dudo Muy bien Amigo, no tiene sentido Esto, todo, cuidado Eh, los chagos filtran todos los temas, amigo Son más ansiosos, ¿verdad? Sí, no, sí, sí Amigo, los vagos no dejan nada de sus pensas No, encima han taído Los que muestran, han taído ¿Vos tenés reunión? Hoy todo el reunión es sin tío Hoy es la reunión Hoy es que te da buenas, ve Así que hoy te gusta Hey, chatín, que te da buenas, ve ¿Escucharon lo que dice el jefe? Hoy es la reunión definitiva Por eso es que todas las latas Se han tomado hasta antes reuniones Yo voy a sentarme a poner traje hoy Para sentarme a ver si Yo no me comio No, no, así Es verdad, ¿no? No, amor, estoy muy flaco Está flaco No, estoy re flaco No Sí, no, no ¿Vos lo dejaste tus chetos? Amigo, vos lo dejaste Ya me lo robaron al dodo Sí, sí, sí ¿Vos lo dejaste? Es que mi plan es ¿Para qué comprarme calcíos unos chetos Si nadie me los va a dar? ¿Casi? ¿Puedes mirar una? ¿Vos saco? ¿Para qué te limpia el chulo Si nadie te lo va a chupar? ¿Vas? 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 No, en realidad Se dice ¿Para qué te limpias el culo Si vas a volver a cagar? No, parcito No van a volver ¿Qué? Me está diciendo Que soy un chupador de culos Profesional No, pero Este gusto es que te chupen el culo Y yo quiero comerte Donde no se ve Prendelo, se ve Lo sé bien Cuando tú ni me mirabas Yo quería conocerte Los ojos no mienten Yo sin ganas de perderte Y tú pensando en el que se enamora Pierde Que tú tan fin y yo tan flama No, no, tranquilo Yo sin ganas de perderte